Deja, deja. Estos días tendrán presentación online y en vivo del cuento La Muñeca Negra, uno de los preferidos de la guionista y creadora del proyecto Sombrero Azul, Maiter Nández Paez. Al unísono, parte del colectivo comparte el disfrute con todos y para el bien de todos, último de sus lauros, este internacional, por incentivar el conocimiento de la vida y obra del apóstol, junto a otros actores, instituciones, museos y los canales Educativo II y Clave. Llega este reconocimiento a nivel internacional que otorga la Catedral Martiana de la Universidad de Zaragoza, la Casa Martiana de Zaragoza, donde vive un cubano martiano de toda la vida, Agustín Montano, que es el coordinador de todo este proyecto. El solo hecho de que te llegue un reconocimiento internacional, ¡guau! Eso no es algo que se espere. Para el colectivo ha sido súper maravilloso. Honrar honra a la joven patria, la utilidad de la virtud, entre otros, han sido los lauros recibidos por el proyecto que comenzara hace más de dos décadas en la radio provincial y que ahora tiene como sede la escena del Centro Dramático de Cienfuegos. Maiter Nández Paez, creadora, guionista y directora, el protagonista José Manuel Urquiza, el colectivo de actores y Lucía Ramírez, quien desde la Sociedad Cultural José Martí ha incentivado esa labor, recibieron el reconocimiento. Se hace en forma de juego. Nunca es un niño más bello que cuando traen sus manecitas a un hombre fuerte una flor para su amiga o cuando lleva del brazo a su hermana para que nadie se lo ofenda. Eso es un juego que siempre pasa, como ese te digo muchos, entre el espantapájaro y el niño, ¿entiendes? Y yo soy una enamorada eterna de la obra martiana. No solo porque en fechas específicas se haga la muñeca negra, zapaticos de rosa, sino porque ese pensamiento martiano está constantemente en los guiones de Sombrero Azul. No está dado en el mismo hecho de incitar al niño al hábito de lectura, al amor a la patria, al amor a sus familiares, al amor a la naturaleza, los propios valores que cultivó Martí. Por eso es que para nosotros la obra de Martí está permanente en cada sombrero. Es como una versión del Martí que ve cada uno de nosotros, desde el que nos plantea Maite hasta el que cada uno de nosotros va sacando de esa interpretación que hacemos de los guiones de Maite. Y entonces es un cúmulo que al final no es un Martí específico, es como el Martí de todos. Premio con el que ahora a través de las redes, presencialmente o en los barrios, Sombrero Azul sigue entregando su arte, acompañado del más grande de todos los cubanos. Inmario García, Notizur.